El Instituto Proa de Salto estará a cargo de la coordinación de la capacitación para internos de Casa Abierta. Su director Luis Pérez explicó detalles del curso a ser impartido. Responde a un llamado del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOB, que en un convenio conjunta con la Junta Nacional de Drogas, formulan a través de la página web una solicitud de presentarse a empresas que están registradas, entidades de capacitación, para desarrollar proyectos para personas que se encuentran comprendidas dentro de usuarios del Centro Casa Abierta de la Ciudad de Artigas. ¿En qué consiste el curso? ¿Cuál es el mecanismo que utiliza? El proyecto hace referencia y pide un peón rural con orientación forestal. En nuestro diseño, y dadas las características del tratamiento y el funcionamiento que tiene el centro, propusimos una capacitación de peón rural con varias opciones, digamos, en la especificidad del tiempo, dado que el tiempo de permanencia de ellos es menor a la duración del curso. Entonces, tiene tres, digamos, bloques de capacitación en lo que hace a la capacitación específica. Un bloque primario que es orientado a un peón rural, el ganadero. Lo va a capacitar en manejo alimenticio, manejo veterinario, manejo del ganado. Eso es en los tres primeros meses, después vamos a tener un peón rural para el establecimiento, en donde le vamos a dar, sí, el manejo, digamos, tanto alimenticio como veterinario, con los técnicos específicos, con agromo y veterinario, en cuanto a la alimentación de aves de corral o animales propios del casco del establecimiento. Y también le vamos a dar capacitación para el mantenimiento de ese establecimiento. O sea, la parte eléctrica, la parte de construcción, la parte de alambrados, de bretes, todo lo que sea el mantenimiento del casco que esa persona pueda desempeñarse, si tiene la oportunidad, hacerlo ahí.